Y gracias a Agua Linda que es pureza natural porque Agua Linda te cae bien, hablemos ahora del conjunto en la liga de ascenso categoría fútbol 7 donde está participando el conjunto de Quetzaltenango y este próximo sábado tendrá partido Don Alfredo en un horario no habitual pero es el que se maneja ahí directamente por parte del equipo pensativo que es el que van a visitar este próximo día sábado a partir de las 10 de la noche el encuentro pero lo que es interesante es de que vuelve a retomar la senda del triunfo luego de una sola derrota que tiene en el equipo pensativo. El torneo cayó el invicto pero la semana pasada el conjunto de Quetzaltenango pudo salir pues con una victoria de 3 a 0 en condición de visitante ahora es su segundo partido en condición de visitante para lo que es ya esta segunda vuelta del torneo. A pesar de lo que usted hablaba José el equipo de Agua Linda sigue siendo líder de su grupo con 18 puntos Chicken Boys que también ganó está a uno tiene 17 pero no cabe duda que este partido será fundamental para seguir buscando la victoria y seguir manteniéndose en esa primera posición. Hay que recordar que irá de visita a Antigua Guatemala así que el equipo de Agua Linda como ven ustedes en estas imágenes se ha preparado durante la semana para encarar este partido de este sábado a partir de las 22 horas. Esta es la primera participación de este equipo de Agua Linda en la liga de ascenso y va muy bien realmente en lo que van las jornadas que se han desarrollado un total de 7 y en el grupo A entonces tendrá actividad este sábado a las 10 de la noche frente al equipo pensativo de Antigua Guatemala. Pero escuchemos a los protagonistas tuvimos la oportunidad de platicar con ellos en el entrenamiento y esto nos platica. Ya preparando el partido que tenemos este fin de semana ya empezamos la segunda vuelta como lo acaban de comentar nos toca ir de visita pero nosotros vamos por los 3 puntos. ¿Qué tal cómo se ha sentido con este proyecto de Agua Linda? Pues es un equipo que tuvo su ascenso en el torneo anterior y ahora pues está participando en esta categoría. Sí, así es, así obtuvimos el ascenso, la verdad es que aquí en este equipo todos somos una familia, somos un grupo muy unido y eso es lo que nos ha dado las fuerzas para las victorias. Ya, bueno, el cierre de lo que fue la primera vuelta se dio y ahora pues van con todo en esta segunda vuelta también. Sí, así es, en la primera vuelta pudimos quedar en primer lugar, solo perdimos un partido pero ahorita vamos con la misma intensidad y con la misma meta que es clasificar en primer lugar. ¿Se conoce del equipo que van a enfrentar este próximo sábado? Pues sí, se conoce que es un equipo de locales muy fuerte, como todos de locales plantea un buen esquema, un equipo muy duro, pero nosotros vamos con la mentalidad de ir por los 3 puntos. Exacto, sí, como usted lo menciona fue un balde de agua fría para nosotros haber perdido ese partido, ya que veníamos con una seguidilla de todos los partidos ganados, de 6 partidos ganados y ese fue el cierre de la primera vuelta. Y sí, nos dolió un poquito y vamos a trabajar bastante para que en esta segunda vuelta podamos concretar los 7 partidos de manera invicta. ¿Cómo ha sido la experiencia en este torneo de Liga de Ascenso de Fútbol? Ya que es el único equipo de Quetzaltenango que está ahí participando. Pues muy bueno, la verdad que nos ha ayudado bastante en lo personal, siento que es una forma de darnos a conocer y es una gran oportunidad para trascender y luchar por alcanzar buenos objetivos. En esta segunda vuelta definitivamente los equipos van a ir en búsqueda de ustedes porque han sido protagonistas, como le mencionaba. Exacto, sí, esta segunda vuelta vamos a hacer el rival a vencer porque pues vamos de líderes y en segundo lugar está a un punto de nosotros, entonces va a ser una segunda vuelta muy reñida. Bueno, enfrentan al equipo de Pensativo, según lo que conocemos es un equipo plagado de muchos jóvenes. Exacto, sí, el primer partido que tuvimos con ellos fue un partido muy corrido, ya que son jóvenes y tienen mucho ímpetu, son jóvenes de 16, 15 años, entonces sí tienen mucha fortaleza en lo físico, pero nosotros vamos a tratar de jugar nuestro partido y hacer bien las cosas. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.